Luis Inacio Lula da Silva llegó a Abu Dhabi. El presidente de Brasil llegó el sábado a la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde fue recibido por su homólogo el jefe Mohammed Ben Zayed Al Nayyan. El brasileño llegó procedente de China, donde buscó reforzar lazos diplomáticos y económicos, emprendiendo un delicado ejercicio de equilibrio con Estados Unidos. Según la cancillería brasileña, Lula discutirá en Abu Dhabi temas como comercio, inversiones, transición energética, cambio climático y seguridad global. Desde 2008, los Emiratos Árabes Unidos están entre los tres principales socios de Brasil en Oriente Medio, y en 2022 fue el principal destino de las exportaciones brasileñas entre los países árabes. El presidente de Brasil también aspira a formar un grupo de mediación de paz entre Rusia y Ucrania, pero el proyecto no parece haber generado entusiasmo. A diferencia de las potencias occidentales, ni China ni Brasil han impuesto sanciones contra Rusia y tratan de posicionarse como mediadores en el conflicto. Emiratos Árabes Unidos, que también adoptó una posición de neutralidad en ese conflicto, acogió a un importante número de empresarios rusos que buscan esquivar las sanciones occidentales. Gracias. 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 Gracias.